¿Sabías que podemos encender un led conectado a una bobina usando imanes? Así como lo escuchas, sin pilas ni baterías, ¡con imanes! Mi nombre es Carlos y en este vídeo descubriremos cómo hacerlo. Necesitaremos varios imanes de neodimio y una bobina de mil vueltas de alambre de cobre aislado con un led atado a sus extremos, si no sabes cómo hacerla puedes mirar este vídeo de aquí arriba. Cuando acercamos y alejamos rápidamente los imanes de la bobina, el led se enciende, pero si lo mantenemos estacionarios dentro de ella, no ocurre lo mismo, el led permanece apagado. En consecuencia podemos encender un led conectado a una bobina, cuando acercamos y alejamos rápidamente varios imanes de esta última. Estos resultados son realmente notables porque no hay ninguna pila conectada a ella. No te pierdas nuestro próximo vídeo para descubrir qué es lo que ocurre entre los imanes y la bobina para que el led encienda.